Quiero que vean esto. ¿Qué está pasando aquí? Ya escribí la primera parte y la segunda parte, ¿no? La primera estrofa y segunda estrofa. ¿Pero qué está pasando? Miren. El ayer siguen marcando recuerdos. ¿Saben qué es eso? Vamos a ello. Figuras retóricas. Es hora de hablar de este tema tan bonito. ¿Qué son las figuras retóricas? Bueno, las figuras retóricas son elementos que sirven para embellecer el lenguaje, ¿no? Para embellecer el significado de los términos y que agarren un color más profundo. Bueno, dije algo muy raro, ¿no? Bueno, yo mismo dije una figura retórica ahorita al decir eso. Pero bueno, vamos a ver qué dice Tío Google y de ahí nos basamos aquí para hacer la explicación concreta, ¿no? Las figuras literarias o retóricas es lo mismo. Son formas no convencionales. Quedémonos con esa palabra. No convencionales, ¿ok? Utilizar palabras, bla, 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 eso es puro choro. Y luego que terminan por resultar especialmente expresivas. Eso es lo otro importante de todo este choro. Entonces son palabras utilizadas de forma no convencional para expresar, ¿ok? Para embellecer el lenguaje, ya les decía yo. Y vamos a ver 11 figuras retóricas básicas que son las que yo conozco. Hay como 100, ¿no? Pero les voy a decir las que yo conozco para que puedan utilizarlas ustedes. Quizás luego investigue todas y les haga un video resumiendo las más relevantes que encuentre, ¿vale? Pero vamos a ello. Metáfora. Esta es la reina, ¿no? Esta es la figura retórica por excelencia. Y les voy a poner puros ejemplos de canciones que han usado las figuras retóricas que vayamos a explicar, ¿ok? Metáforas. La canción, ¿cuál es? Human Nature de Michael Jackson. Si este pueblo es solo una manzana, déjame darle un mordisco. ¿Ven? Como tiene un sentido profundo, un sentido metafórico. O sea, ya la propia palabra metafórico te hace entender qué onda, ¿no? Si este pueblo es una manzana, o sea, haciendo la comparación como si todo este pueblo fuera una manzana, yo le daría un mordisco. ¿Qué significará? Interesante. Es ahí donde se pone interesante a la hora de interpretar el significado. ¿Ok? Sigamos. Prosopopeya. Les acabo de enmarcar en las anteriores diapositivas que les dije, ¿qué era eso de ahí? Pues eso de ahí era una figura retórica. Era una prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? Tiene un nombre como epopeya y bien raro, ¿no? Esto es básicamente utilizar las palabras para ponerle adjetivos humanos para humanizar un concepto que no es humano. Puede ser un concepto abstracto. Por ejemplo, el ayer. Y la estoy humanizando porque estoy diciendo que el ayer siguen marcando recuerdos. Como si el ayer fuera una persona y ahí estuvieran marcando recuerdos. Lo cual es una metáfora en sí, ¿no? Enmarcar recuerdos. Pero bueno, esto es una prosopopeya. Está bonito, ¿no? Anáfora. ¿Qué es la anáfora? Esta es súper útil, ¿no? La puse en fondo rojo por eso para que despierten y vean que está útil. Bueno, puse ahí a Arjona y yo sé que varios lo odian, pero la canción del problema es un perfecto ejemplo. Anáfora es cuando una misma palabra se repite muchas veces al inicio de distintos versos, de distintas oraciones. Por ejemplo, el problema. El problema tú no es que mientas. El problema es que te creo. Y luego, el problema tú, du, du, du. Y luego, ¿qué dice? El problema es que es conmigo. Y así, ¿no? Aquí la de Carlos Baute, que... Con Marta Sánchez, que va... Te envío poemas en mi puño y letra. Te envío canciones. Y luego, te envío... Puro te envío, te envío, te envío, ¿ok? Y hay una que se llama I hope you're miserable until you're dead. Que va... Es más moderno, ¿no? Y luego, I hope you're miserable. O sea, puro I hope I hope. Cuando vayan a usar la anáfora, este es súper utilizado en canciones, ¿no? Y muy bonito. Procuren solo utilizarlo en una parte de la canción porque si lo usan en toda, pues va a ser un exceso, ¿no? Cuidado con eso. Yo tengo una canción que se llama Me estoy retirando, que va así, ¿no? Me estoy retirando, yo debo ser fuerte. Me estoy retirando, no había solución. Y luego, me estoy retirando, pensándolo fríamente. Y luego, me estoy retirando... ¿Ok? Entonces, es un súper buen recurso, pues, para que tu canción se memorice más fácilmente. Sigamos. Simil. Esta figura retórica es... Yo la llamo una metáfora comparativa, ¿no? O sea, básicamente es una metáfora que utiliza la palabra como para comparar los dos elementos. Aquí la canción Mariposa Traicionera de Maná, ¿ok? Eres como una mariposa. Vuelas y te posas. Vas de boca en boca. ¿Ok? Si fuera una metáfora nada más, pues la metáfora sería... Eres una mariposa que vuela de boca en boca. Pero como es un simil, eres como una mariposa. Siempre es un comparativo, ¿ok? Comparando, pues, cosas que son abstractas entre sí, ¿no? Que no tienen relación realmente. Y tienen un sentido metafórico, ¿ok? Entonces, sigamos. Y el hiperbatón. Miren. Aquí la canción Adiós le pido de Juan es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque en esta oración se ve clarísimo cómo cambia el orden de las palabras, pues, para darle forma a la oración. ¿Ok? Entonces, el hiperbatón es eso. Cambiar la posición de las palabras, pues, para adecuarlas a la necesidad que tengas en tu canción o en tu poema, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, aquí. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido. Mientras que a lo mejor lo correcto sería... Que mis ojos se despierten con la luz... Que mis ojos se despierten. Yo a Dios le... No. Yo creo que la coherencia total es... Yo a Dios le pido que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Eso sería la coherencia normal. Pero aquí está todo al revés. Entonces, es un hiperbatón. ¿Ok? Útil para cuando necesites rimar, ¿no? Esta yo la encuentro muy útil para rimar. Porque así alternas palabras y de repente... Ah, esta ya rimó. ¿Ok? Entonces, buen tip. Elipsis. Quizás, miren, aquí pongo al señor Maluma. Ustedes van a decir, uy, no. Este curso ya se puso mal, ya me voy. No, no, no. Quiero poner ejemplos, pues, de todo. Porque, como les decía alguna vez, en todo se puede hallar buenas propuestas. Y, bueno, realmente no sé ni qué diga esta canción. Pero aquí está un ejemplo de elipsis. Elipsis es usar... Bueno, quitar una palabra que es necesaria para el entendimiento. Pero se quita, pues, para fortalecer o enmarcar el significado de una oración. Por ejemplo, dicen que ella no me conoce. ¿Cómo va? Que no me conoce. Dile que borró casete. Mientras que lo correcto sería, borró el casete, ¿no? Borró casete. Y aquí lo dejaron borró casete como para intensificar la oración. ¿Ok? Y quizás también con fines comerciales, ¿eh? Para que el título sea más corto y más memorable. Pero, bueno, ya saben que esto es un poco más artístico que artesanal. Entonces, sigamos. Retruecano. Este me encanta. Por eso lo puse en fondo rojo, ¿no? Para que le pongan atención igual. Es precioso el retruecano. A ver, espérenme. Ok, todavía hay tiempo. El retruecano es... Híjole, súper difícil de hacer. Yo creo que esta es la figura retórica más difícil de hacer. Porque conseguir que tenga un significado real es súper difícil. El retruecano consiste en utilizar las mismas palabras de una oración para posteriormente cambiarles el orden y que signifiquen algo diferente. Y que, en sí, la oración completa tenga un significado profundo. Aquí puse al señor Arjona. Ya sé que todos lo odian, pero... Pero aquí hay un retruecano. Y por eso quiero utilizarlo. Ignoren lo de señora y lo de... Que es mejor. Solo leemos estas cuatro líneas. No le quite años a su vida. Póngale vida a los años. Ese es un retruecano. Mientras que en la primera, con las mismas palabras, está diciendo que no le quite años a su vida. No quiera tener menos años. En la segunda, está diciendo con las mismas palabras, pero alternadas. Que mejor le ponga vida a esos años. Ok. O sea, está bonito, ¿no? Aunque sea Arjona. Que todos lo odien. Pero, por ejemplo, All you need is love. Si tú dijeras, all you need is love. Ay, se volvió a caer esto. Ay, yo casi. Ahí está. All you need is love de los Beatles. Dice, all you need is love. Love. Y luego, love is all you need. Está cambiando el orden. Pero, no está cambiando el significado. Entonces, por eso es tan difícil hacer un retruecano, ¿no? All you need is love. O sea, todo lo que necesitas es el amor. Amor es todo lo que necesitas exactamente lo mismo. Una figura súper difícil, súper compleja. Y si lo haces, déjalo en los comentarios. Deja tu ejemplo en los comentarios. Me gustaría leerlo, ¿ok? Sigamos. Hipérbole. Aquí puse la de David Bisbal, ¿no? La de Dígale. Hipérbole es una metáfora con esteroides. Una metáfora exagerada. Sí, realmente el hipérbole es una metáfora muy, muy exagerada. Muy, muy dramatizada. Por ejemplo, aquí. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. O sea, prácticamente estoy diciendo, si tú te vas, yo me muero. Eso es exagerado. Es hiperbólico. Así se dice, ¿ok? Muy bonita la hipérbole. Para cuando quieras decir mensajes sumamente dramáticos y llegadores. ¿Qué otro? Tenemos el epíteto. Yo creía que se llamaba epíteto, ¿no? Pero es epíteto. Epíteto es una muy útil, ¿eh? Muy útil figura que sirve para rellenar de adjetivos que no sirven para nada. Aquí puse de ejemplo la canción de Color Esperanza. Porque en el coro dice, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Sacarlos afuera no es nada. Es una redundancia. Rebusdancia, diría mi papá. Pero realmente es un epíteto para hacer, pues, que redundar en el mismo mensaje. Y aunque no diga absolutamente nada el último adjetivo, pues, te sirve para completar, ¿no? Es como un recurso desesperado. Quizás podríamos verlo así. Pero al final de cuentas es un recurso. Es como estos Río Roma cuando dicen, en el mundo mundial, ¿no? Y creo que Miguel Ríos también lo decía. Bueno, el punto es que es rellenar de adjetivos que no sirven para nada. Interesante, ¿no? Y lo pongo en rojo igual porque puede ser útil para rescatarnos, ¿no? Para salvarnos el trasero cuando estemos perdidos. Ahora, la aliteración. Este es muy bonito. La aliteración es prácticamente como hacer un trabalenguas. Por ejemplo, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tiene muchas veces repetido el tr-tr-tr-tr. ¿Ok? La aliteración es eso. Repetir un mismo fonema varias veces. Y aquí puse de ejemplo la canción Here Comes Santa Claus y la de It's Beginning to Look Out Like Christmas. Realmente son las únicas donde he encontrado esto, ¿no? Aquí donde dice Bixen and Blixten, Bixen and Blixten. ¿Ok? Es muy, muy parecido y parece trabalenguas. Y aquí A pair of hopalding boots and a pistol that shoots, bootsy shoots, ¿no? O sea, parece un trabalenguas también. Esto es muy raro de encontrar, pero puede ser muy divertido. Justo esas dos canciones en esas partes son muy divertidas. Cuando dicen Blixten and Blixten and Blixten and Blixten and Blixten and Blixten. Está súper loco, pero súper padre. ¿Ok? Muy recomendable. Nunca he usado esto, pero a ver si luego lo uso. Me gusta mucho. Vamos a seguir. Encabalgamiento. Miren, ahí estoy yo mismo haciéndole así. Encabalgamiento consiste en... Ya les dije hace rato que un verso debe contener una idea, ¿no? pero qué pasa cuando no acabas tu idea pues puedes hacer un encabalgamiento y acabar tu idea en la siguiente línea en el siguiente verso por ejemplo aquí pues debemos convivir con gente y compartir nuestra felicidad prácticamente es lo mismo es la misma línea cuando la cantas pero como está diferente aquí saltada pues dije voy a poner el ejemplo en mi canción inevitablemente la que le estoy poniendo hoy de ejemplo estoy haciendo un encabalgamiento se los cuento más al rato ahora bueno pues ya acabamos con con las figuras retóricas súper padres hay otras y ya luego las exploraremos pero es hora de ver cómo hacer el coro el estribillo de tu canción